y lo conocimos y nos enamoramos, ya está, escuchás un pedacito de Dulce Amor y ya lo ubicás a él, ¿no? Y quedás enamorada de paso, porque es súper amoroso y es bastante churro, chicas, así que él ya lo prometió, cuando vuelva por Salta, capaz que lo tenemos aquí, Merci, en el programa. Hay que traerlo, por supuesto, además súper humilde, súper sencillo, con toda la buena onda, así que eso vale la pena, ojalá que cuando empiece a tener mucho más éxito, siga así y no pierda eso, porque eso es importantísimo. Le vamos a dar un orejazo, Mercedes, y lo hacemos bajar al piso de Movete y Baila. Te vamos a hacer recordar la nota, ¿no? Mira, Sandro, ¿te acordás de esto? Por supuesto. Bueno, Merci ya está con nosotros. Hola, profe, bienvenida. Les presento a la profesora Ileana Dafne Zoria, ella es adjunta de la Escuela de Danzas Alfaír, que dirige la profe Virginia Lascano. ¿Cómo estás, Ileana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, estás acá con todo el colorido de las chicas, pero trae información. Están a punto de largar el primer certamen internacional de velitas. Contame de qué se trata. Sí, la verdad que es un certamen nuevo, acá en Salta, la primera vez que se realiza. Ya se realizó en Tucumán, se está por hacer en San Luis. Es un certamen en realidad que se realiza en Brasil. Se convoca a varias provincias, se elige una ganadora, las semifinales en Córdoba y la final en Brasil. El premio para lo que es Danzas Árabes es un viaje todo pago a Japón. Ya se me fue, no me terminó de presentar, se me fue al premio. Primero, contame, ¿por qué se está haciendo aquí en Salta? ¿Quiénes pueden participar? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Tienen tiempo? Tienen tiempo hasta una semana antes, se realiza el 28 de junio. Tienen tiempo para inscribirse, no solo lo que es Danzas Árabes, ritmos en general, tango, folclore, bachata, salsa, de todo. Cualquiera entonces que baile como solista, como grupo, como pareja. Solista, grupos, dúos, tríos, lo que quieran presentar. El que se quiera presentar va el 28 de junio. Claro, se comunica primero con la escuela, nos pueden encontrar en la Unión Sirio-Libanesa, San Martín al 600 más o menos, o con Virginia, Virginia Lascano. Ahí se inscriben. Sí. ¿Tiene algún costo la inscripción? Sí, de acuerdo a lo que participen, los solistas, dúos, cada uno tiene su costo. Bueno, después que te inscribís, entonces, ¿algún requisito para inscribirse o ninguno? No, presentan una planilla de inscripción, lo que van a participar, la modalidad y nada más. Ajá. Bueno, entonces, ¿la competencia es el 28 de junio? Así es. ¿En dónde? Casa de la Cultura. ¿Desde qué hora? A partir de las 8 de la mañana. Ajá, ahora sí vamos a los premios. A ver, el que gana, ¿qué se gana? ¿Cuál es el premio del ganador? Primero, la semifinal en Córdoba. Sí. Se pasa por esa instancia, de ahí se elige y pasan a Brasil. Ajá. En Brasil, el premio son mil reales. Ajá. Y en el caso de lo que es Belly Dance, para todas las bailarinas, es un viaje todo pago a Japón. Buenísimo, buenísimo. ¿Y por qué a Japón? ¿Qué va a haber en Japón? ¿Es por conocer o...? Claro. ¿O hay alguna otra competencia? No, no, no. Por conocer y últimamente todo lo que es Asia está consumiendo bastante lo que es el estilo argentino en danzas árabes. Ah, mirá, qué bueno, no sabía. Sí, sí, sí. Vos, Mercy, ¿bailás Belly Dance, danzas de la India? No, no, no. Me encantaría, pero no. Nosotras siempre quedamos en el intento. A ver, ¿quién nos seduce y nos inscribimos, Mercy? Es verdad. Vamos a hacer todo nosotros, nos prendemos en todo. Bueno, vamos a ver si nos prendemos en esta, Mercy. Bueno, y por qué entonces, y cuál es la diferencia acá, porque vos me estás hablando que es de Belly Dance, pero pueden inscribirse cualquier disciplina que implique danza. Sí, 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 cualquiera de las disciplinas que quieran presentar. En este caso, los jurados. Tenemos una que es específicamente para lo que es danzas árabes, Mayra Saad. ¿De dónde viene la profe? De Buenos Aires. Son las representantes de lo que es Libraf acá en Argentina. ¿Qué es Libraf? Es este sortamen internacional de Brasil. Ah, así se llama. Sí, sí, sí. Y la otra profe, la otra jurado, tiene un currículum bárbaro. Es una ex coach del programa de Marcelo Tinelli, de Bailando, así que ella genera todos los ritmos. ¿No te acuerdas quién es? Karina Armendariz. Así se llama. Buenísimo. Entonces van a estar con cuatro ojos, con mirada internacional, así que tienen que ir bien filosos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y ustedes cómo están para la competencia? ¿Filosas? Y nosotras preparando, más que nada, invitando al resto a que participe. Está muy buena. Buenísimo. Entonces, ahora las chicas, ¿qué van a bailar? Van a bailar lo que es abanicos, fanbails, danzas árabes. Bueno, entonces estamos listos para disfrutar de la escuela Al-Fair, que dirige la profe Virginia Lascano-Nura. Hoy está danza con abanicos. ¡Gracias! 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 Bueno, rapidito les recordamos entonces a la gente, todos los que quieran participar de esta primera competencia internacional, pueden inscribirse en la Sirio Libanesa y en San Martín. Todo el mundo conoce donde la Sirio Libanesa, tienen un pequeño costo de inscripción. ¿Cuánto era la inscripción? Son varios costos, 180 solistas, por grupo, dudas, tríos. Bueno, ¿las consultas se pueden hacer por Facebook? Sí, a través de Facebook, teléfono, email. ¿A qué dirección en Facebook? Virginia Lascano. Virginia Lascano. La competencia es el 28 de junio, que es un domingo, comienza a las 8 de la mañana, así que todo el día competencia. Preparate, podés ser el ganador, de aquí te vas a Córdoba, y si ganás te vas a Brasil. Y si no sos Belly Dance y ganás en Brasil, tenés mil reales de premios. Si sos de los que bailan Belly Dance, te podés ir a Japón. ¿Es así, profe? Así, tal cual. Buenísimo. Muchísimas gracias, profe. Guileana. Pero se quedan, porque todavía queda más de la Escuela Alfair. Mercedes, nos vamos al corte, pero le contás que todavía nos queda tango. Pero, por supuesto, se viene Facundo Ana, con el tango se viene la bachata también. Los profes que vienen desde Córdoba, enterarte mucho más del certamen que viene. Las vías de comunicación habilitadas, si querés mandarnos un mensaje, están 155-846-729. En Twitter estamos, en Facebook también, Movete y Baila TV. Nos buscás, nos vamos a una pausa, un corte. Ya venimos, Cris. Primera pausa, ya volvemos. Esta noche te estoy hablando de mí.